Elmira Muy buenas, ¿Cómo están? Aquí en Camino de la Casa de Gol con el Elmira, que es la maestra, que se mire cómo es el look ¿Qué les parece? ¿Eh? Bueno, ¿quién tenemos aquí? Alaya regresando sus clases de quitación Y ese cariño que agobia la máscara ¿Esta tiene rumbera? ¿Esta tiene rumbera o sugar? ¡Azúcar! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!